¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso, muy bien Ahí la muestra, excelente Aplausos, primeros actores y bailarines Aplausos Cuántas las flores de tu rosal Vuelvan las bellas flores Recuerdarás mi querer Nada más de hacer Todo mi intenso mal Vean que el palma en verdad Ya nada queda entre los dos Mi triste odio Sentirás la ilusión de mi dolor ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!